A veces me pregunto qué me está pasando La mujer que quiero me está traicionando Esta situación ya me está matando Solo de pensar que me está engañando ¿Por qué me engañas si yo la amo? ¿Por qué me engañas si estás a mi lado? No puedo decirle que se vaya al diablo Porque de mi vida no sé qué sería Solamente Dios te la juzgaría Ten piedad, Señor Ella es mi vida ¿Por qué me engañas si yo la amo? ¿Por qué me engañas? Y está a mi lado No puedo decirle que se vaya al diablo Porque de mi vida no sé qué sería Solamente Dios te la juzgaría Ven piedad, mi Señor Ella es mi vida No puedo decirle que se vaya al diablo No puedo decirle que se vaya al diablo No puedo decirle que se vaya al diablo